Sábado a la mañana, la concha de tu madre En el siguiente video van a escucharse muchos ruidos que se escuchan en mi casa Como la heladera que acaba de empezar a funcionar Se va a escuchar esta mesa, se va a escuchar esta silla La cosa donde vuelvo la ropa arriba que gira y se escucha mucho Buenas, es sábado a la mañana y yo estoy vestido mal Me acabo de despertar con esta remera a dormir Y me levanté con ganas de hacer un video Voy a hacerles caso, voy a volver con esta sección Que bajonean la entrecasa Porque les gusta verme entrecasa, no sé por qué Es muy raro esto No voy a hablar específicamente de un plato o de una receta para bajonear Eso lo voy a dejar para otro capítulo Pero tengo muchas ganas de hablar de algo que pasa Creo que en Argentina y en todo el mundo Vamos a hablar de las barbas Específicamente de cómo pasaron de estar de moda a tener más bacterias que un culo o un inodoro No vamos a hacer un debate de todo esto, sino que vamos a dar un par de tips Como para comer sin ensuciarnos, está en toda la barba Gracias por suscribirse al canal, gracias por compartir los videos Eso es muy importante, que compartan los videos Porque me hacen muy feliz Con ustedes la magia del cine Y ya tenemos un plato de fideos con salsa y pollo Sea la barba o la cabeza puede juntar mugles O sea que no sé por qué están haciendo esa diferencia ahora con las barbas Puede haber un trasfondo político, no sé Una conspiración de gente que no le crece la barba y se siente mal No lo sabemos No es muy complicado Dentro de las recomendaciones que siempre dice la gente es El problema es este, cerca de cuando uno tiene la barba tan larga Puede acumularse mugre o comida o lo que sea cayendo de lo que uno come Ese es el primer problema que tenemos El segundo es todo lo que queda alrededor de la boca Por eso es muy importante siempre tener servilletas a mano Siempre, es muy importante Y constantemente estar... Como un boludo Primero la pasta no se corta Una de las recomendaciones es cortar la pasta hasta el punto de destruirla Pero es ir contra de algo que está preestablecido En realidad el gran secreto es Esto es tomar pequeños moriscos así Como dijo Homero en el capítulo que se pierden con Flanders en una lancha Es mientras menos cargues el tenedor o lo que sea mejor Y siempre estar como un forro limpiándose Yo igualmente soy partidario de que mientras más te ensucias comiendo Más feliz sos y más lo disfrutas Hay culturas en el mundo que es de buena locación Era un tel en la mesa Igual yo como mucho conozco Bursaco, Lavallol Así que de sociedades del mundo no puedo hablar Hay que ensuciarse hermano Y a la hora de beber lo mismo Tratar de hacerlo lo más despacio posible Apoyando el labio inferior Acá Que lindo voy como me salvo la vida Tengo un fuego Acá que Porque es así Hay que tomarlo despacio A ver si uno toma rápido es muy probable que pase esto Y toda la barba quede ensuciada Por lo que estés tomando Pero lo lindo de hacer esto es como Hizo un enchastre Gracias por entrar al canal Por ver el video Por compartirlo Y todas esas cosas lindas que están haciendo Zoomense al canal de Facebook Y otra cosa Compartan sus fotos bajoneando Quiero saber a donde están yendo Quiero saber que están haciendo Quiero saber que están comiendo Pongan hashtag bajoneando por ahí En donde sea En Facebook, en Twitter, en Instagram O mandenmela por privado Una foto si quieren Bienvenido sea